Abra la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías capítulo 43 y vamos a aprender el día de hoy ¿Por qué no tener temor? ¿Por qué no tener temor? Y nosotros no tenemos temor porque las promesas que Dios ha hecho para su pueblo se van a cumplir todas ¿Alguien dice amén esa palabra? Yo vivo con temor cuando tengo inseguridad, vivo con temor cuando no tengo certeza Vivo con temor cuando no sé hacia dónde voy, vivo con temor cuando no sé quién me acompaña Vivo con temor cuando no sé quién se sentó a mi lado y dejé la billetera ahí, amén Vivo con temor, pero cuando yo sé quién vive en mí, quién me rodea, quién me protege, quién me guía y quién me alimenta Yo vivo con fe y fe es confianza, por eso dice la palabra que sin fe es imposible que nosotros podamos estar bien con Dios O agradar a Dios El profeta Isaías en el capítulo 43 comienza diciendo si me acompaña Ahora así dice Jehová, diga conmigo Jehová El eterno, el que es, el que era y el que ha De venir, el alfa y el omega Una cosa es que se lo diga a su mujer, otra cosa es que se lo diga a Dios Porque a la mujer lo resolvemos con una carterita fina Con un buen perfume Hubo otras cosas que no puedo mencionar Pero con Dios Con Dios solamente se resuelven las cosas a través de Jesucristo Es por eso que aquellos que hemos querido agradar a Dios con nuestra billetera Le hacemos ver mal a Dios porque no hemos entendido el mensaje de Dios Que es sobrenatural Como Dios es sobrenatural Implícitamente está que la plata ante Dios no sirve para nada Si No es de influencia, no puede cambiar el parecer de Dios Simplemente puede mostrar delante de Dios que hay en tu corazón Pero aparte de eso no es nada El Señor le está diciendo en este específico pasaje a su pueblo de Israel Que podemos aplicarlo para las nuevas generaciones de cristianos Tengo una palabra para ti Yo a eso le tengo pánico Porque casi siempre me lo ha dicho la policía No sé si a usted le sucede Yo no tengo muchos amigos en el área profética Pero los tengo Entonces cuando uno de ellos me escribe Y me pone Pastor quisiera hablar con usted Y yo le pregunto ¿De qué quiere hablar? Tengo una palabra para usted Ay Dios mío ¿Qué me va a decir? ¿No se pone nervioso usted? Ya al terminar va a haber una palabra para usted de parte de Oscarito Y porque no sabe El Señor dice lo que Él quiere Pero la palabra que Dios ha soltado sobre su pueblo No siempre es de juicio Gente que anda abatida el día de hoy pensando en el juicio No hermanito lindo El día que sea el día del juicio Usted se va a dar cuenta que es el día del juicio Ay yo creo que el Señor tiene juicio Si usted tuviera juicio o un problema O como dice en mi país un perno con Dios Pues hasta llegó su vida Pero la palabra que Isaías nos está diciendo el día de hoy Porque quiero hablar de procesos Ayer fue de activación de lo sobrenatural Hoy hablamos de los procesos de lo sobrenatural Y lo sobrenatural es un proceso No se puede medir No se puede pesar Porque es sobrenatural Y no sucede como decía nuestro disertante Aquellos que no creen Aquellos que no conocen Aquellos que no se han activado a través del nuevo nacimiento Pero en el momento que yo me activo a través del nuevo nacimiento Lo sobrenatural comienza a suceder en mi de tal manera Que mi pasada manera de vivir ahora me da asco Ya no me gusta Hay alimentos que los ha comido usted tantas veces Que después no los tolera Por eso no toleramos a la mujer Decía el pastor Estamos bromeando Ya darle un beso a la novia es como comerse una galleta Pero darle un beso a su mujer es como comer piña Es como dulce, amargo, salado más o menos Agridulce Pero que quiero decirle con esto Amigo y hermano Todos estamos en un proceso sobrenatural Diga conmigo Proceso Sobrenatural Deje de reclamar Porque el es inmaduro Y porque el es maduro Y porque es algo sobrenatural Y cada proceso tiene un tiempo Y cada persona tiene un tiempo para con Dios No todos maduramos a la misma vez Estamos en un proceso sobrenatural Y lo primero que Dios me dice esta noche En Isaías capítulo 43 Hace una afirmación Y dice Creador Tuyo Ahí está su medida ¿Qué tanto se parece a Cristo usted? ¿Qué tanto habla como Cristo? Piensa como Cristo Anhela las cosas que Cristo anhelaba Le encanta la oración Le encanta ayudar al necesitado Le encanta hablar del Evangelio ¿Qué tanto nos parecemos a Cristo? Cuando todas las redes sociales se activan en nuestra contra ¿Qué tanto nos parecemos a Cristo? Cuando eres el más menos preciado De una congregación u iglesia ¿Cómo te estás comportando? ¿Te pareces a Cristo? Porque según Isaías 43 Dios soltó una palabra sobrenatural Y a nosotros nos ha hecho una nueva criatura A través de la fe en la muerte y resurrección De nuestro Señor Jesucristo Por medio de su Espíritu Santo No por obras para que nadie se lo ríe No puedo venir en esta noche a hablar de lo que yo soy Puedo hablar de lo que yo era Pero no vengo a exaltar lo que yo soy Porque no soy nada Eso se llama en la teología reformada Depravación total La inhabilidad del hombre para llegar a Dios por sí mismo Pero Dios me dice Lindo voy a hacer algo sobrenatural en ti Y lo primero sobrenatural que Dios hizo En mi proceso Como en el suyo estoy seguro Es que usted tuvo apetito de Dios ¿Alguien ha tenido problemas respiratorios Cuando era niño y le daban aceite de tiburón? De ahí salió la alabanza Aquí está tu tiburón ¿Se acuerdan de la...? Yo detestaba el aceite de tiburón Porque cuando era un chiquitín A mí yo tenía problemas bronquiales Uno de las señales que mi papá le pidió A Dios de manera sobrenatural Es que cuando llegásemos a Tenesí A Chatanuga, Tenesí Donde él fue a la escuela Dios recibiera una sanidad de parte de Dios Y el Señor lo hizo Me sanó los pulmones Pero no el cerebro Está bien Estoy en un proceso Pero los pulmones sanaron ¿Y por qué le digo que me recuerdo? Porque los diáconos de la iglesia Llegaban ante el pastor Y decían Dele de este aceite Este aceite de tal cosa Que yo no conozco a una persona En sus cabales que digan Tengo ganas de aceite de tiburón O fresco de carao Pero lo primero Que Dios hizo de manera sobrenatural En ti y en mí Es que tenemos apetito De algo Que nunca habíamos probado Y esa era su gloria Y su gloria manifestó Su perdón, su amor Pero lo primero fue su gloria Yo quería estar delante de ese Dios Que critiqué Que me burlé Que menosprecié Que nunca atendí Que desperdicié 20, 30 años de mi vida Yo me sentía hombre o mujer Haciendo lo que hacía Nunca lejos o cerca de Dios Porque no le conocía Pero cuando su gracia Se manifestó por medio de Cristo Despertó un apetito Santo en mí ¿Y qué es eso? Estar delante de él Sucio o limpio Delante de él Es un grave error de la iglesia Predicar que para venir A los pies de Cristo Tienes que estar limpio Te la voy a devolver El que esté libre de pecado Que tire la primera suegra No, piedra, piedra Piedra, perdón Piedra, el original hebreo No, tienes que cambiar No, 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 no Usted no cambie nada ¿Sabe qué decía mi papá Con nuestros hermanos en la iglesia? Yo le aprecio mucho Lo recuerdo Les contaba que un día Como ayer o como hoy Estamos haciendo las cuentas Con el pastor Pasó la presencia de Dios Estamos haciendo las cuentas ¿Sabe qué decía? Usted tiene problemas Con la bebida Venga borracho a la iglesia Así decía Y los pastores legalistas Decían Ese tipo es un enfermo Ese tipo es un descarado Es que la iglesia No cambia a nadie Es el poder de Dios A través del Espíritu Santo El nuevo nacimiento Ojo Que activa lo sobrenatural Y después de activar Lo sobrenatural No te quedes en la primera etapa Después de activado Lo sobrenatural Viene un proceso Yo a los jóvenes le digo No se desespera hermano No se desespera Usted que está queriendo Salir con alguien No se desespera Esto es un proceso Vaya dejando el maicito Para que el pollito Vaya comiendo Ya cuando está hermosa Hace la sopa Pero No es que yo Le pedía Es hermano Es un proceso Diga conmigo Es un proceso Las señoras Me van a entender Que cuando las puntas De su cabello Están un poco maltratadas El señor que les atiende En el salón de belleza O el ser Que les atiende En el salón de belleza Porque no sabemos Como es la cosa Le dice señorita Tenga paciencia Apliques esto Porque esto es un Proceso No os impacientéis A causa de los malignos Es un Proceso ¿Cuántos días Tomó la creación? Fue un Proceso ¿Cuánto tiempo Tardó Israel En llegar allá A la tierra prometida? Fue un Proceso ¿Cuántas etapas Los años de Moisés? 40, 40 y 40 Fue un Proceso Entonces no nos frustremos Porque la palabra Sobrenatural No la soltó nadie La soltó Dios Y lo primero Que dijo fue Nueva creación Nueva creación Yo soy Aficionado A que el auto El carro Que pueda andar Manejando Tiene que estar limpio ¿Cuánto dicen Amén a eso? Mentira Lo voy a revisar Ahorita En el parqueo Andan Porciones del pavo Navideño Del año 2019 Atrás Y andan Las benditas Porque yo no entiendo Que las mujeres Tienen un par de zapatos Para cada cosa Para manejar Son una cosa Para tirar A la otra Es otra cosa Y los que andan De repuesto Por cualquier cosa Andan de todo Ok ¿Saben que En la gasolina Donde yo trabajaba Vendíamos aromas A nuevo? Es usted De las personas Yo no sé Cuántos de aquí Somos latinos Si yo alemanes No veo Pero El latino Tiene una costumbre Antes de comerse Algo ¿Qué hace el latino? Exacto Aprobado 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 No sé por qué Qué terrible Por eso no entiendo A los que comen Carao Porque es terrible Ok Pero el Señor Pero el Señor nos dice Que en el proceso Lo primero que Él va a hacer Para hablar de nueva Una nueva creación Es que Hace de nosotros Una nueva criatura Atención Y eso implica Que pone en nosotros Un aroma De olor Fragante No para tus vecinos Para Dios ¿Sabes quién es el aroma? El Espíritu Santo Yo recuerdo Fui creado En colegios católicos Porque no había Colegios evangélicos Y al liceo Donde yo iba Recuerdo que El aroma El olor De la capilla De la iglesia Era bien peculiar Aquellos que venimos De la religión tradicional Saben de que estoy hablando Es muy peculiar Entonces para mí Cuando yo pienso En iglesia Lo primero que se beben es Ese aroma Y si yo siento Ese aroma Inmediatamente yo pienso En la iglesia ¿Hay hombres en la casa de Dios? Van quedando algunos ¿Verdad? Estamos orando Por su restauración Pero hay aromas Que te traen buenos recuerdos Hoy venimos Con el pastor Abdalá Y fuimos Al lugar Donde hace dos años Nos pusieron un ticket Acá abajo Por unos tanques Y unas cosas Donde están los vehículos Y los dos Sigamos discutiendo ¿Aquí fue? No, aquí fue mi amor No, aquí fue amor No amor Y nosotros Y de repente ¿Sabe qué dice? Bajamos las ventanas del auto El clima estaba precioso Alguien me dijo aquí En Baltimore Pastor ¿A usted no le gusta El clima en Baltimore? Espere cinco minutos Que ya va a cambiar Me encantó Lo que me dijo Pero cuando bajamos Las ventanas Para abajo ¿Está bien? Esto es profundo Entró un aroma A barbecue ¿Ah? Ribs ¿Ah? Tailgate party ¿Ah? Entró el aroma Y inmediatamente Le digo al pastor Abdalá ¿Sabes a qué? Cuando yo estaba En la estación de gasolinera Así era Los sábados En la tarde Cuando ya los clientes Iban para abajo Los jefes sacaban El barbecue Y comenzó Ok, me transporté Inmediatamente A aquel lugar Amigos y hermanos Si yo me siento Al lado tuyo ¿Aroma qué tienes? Foxy ¿Aroma qué tienes? Apachulí ¿Aroma qué tienes? Poison ¿Ah? ¿Aroma qué tienes? Obsession ¿Ah? ¿Aroma qué tienes? Calvin Klein ¿Aroma qué tienes? Cuando alguien Platica contigo ¿Aroma qué tienes? Si vemos tu finanza Y tu casa Y tu negocio ¿Aroma qué tienes? Porque estamos Esperándolo sobrenatural Por una activación Pero mucha gente Se acaba en ese capítulo Veinte años No entraron En ningún proceso Hablaba con una persona Yo no soy Asesor migratorio Hermano Pero la lógica me dice Que si podemos Regularnos acá Pues hagámoslo Y eso es un Proceso Y me llama la atención Que los que estamos En este rollo Hablamos todos los días Con nuestros Y cómo va la cosa Y cómo ve el paquete Y cómo ve el paquete Y cuánto falta Para el paquete Pero a Dios No le preguntamos nada Como que el paquete Celestial Camina solo Bueno Wow Oh my gosh Y desde el más allá Con ustedes ¿Amen? Entonces hablamos Del bendito paquete Y preguntamos más Por el paquete De nuestros papeles Migratorios Que por nuestro Proceso espiritual Yo voy a decir una cosa Muy abusiva Porque yo me voy mañana Te enderezas con Dios Y Dios te cumple Así de fácil De veras Yo lo creo Hay cosas que ni Dios Está Porque Dios ha retenido Para ti No, no, no No fue Dios Fui yo No me quiero enderezar No quiero reconocer No quiero pedir ayuda No quiero decirle a la gente Mira tengo un problema A mi el pastor Me está diciendo Pastor Al terminar Vamos a orar Si usted me pregunta A mi Yo no quiero orar Yo quiero recibir Y el cree que es broma No, yo a mi me encanta Y yo porque Si yo eso A mi me toca hacerlo Todo el tiempo Pero y por mi ¿Quién ora? Es el punto Necesita usted Pasar por un proceso Sanar su corazón Les contaba A mis compañeros Allá adentro Yo mentiro mi vida Porque es la mía Y no es la suya Así que no se meta ¿Ven? Con tres hijos varones En El Salvador En Irdad es bien difícil Les hemos pasado Procesos terribles En los últimos cuatro años Que los papás Que andan aquí Ocultando Fíjese que el niño Está fumando droga Pregúntele ¿De cuál hermano? ¿Y en una emergencia Qué va a hacer? ¿Cómo le va a decir A usted a 911 Que es lo que fuma el niño? No, eso no lo Y por qué no Hijo le dije El otro día Enseñar que no te estén Vendiendo mozote Nada más Le dije A ver Tráeme la tontera Son procesos Diga conmigo Y el que no lo quiera Reconocer Que sufra solo El día va a llegar Cuando nosotros Tenemos visitantes En El Salvador En actividades O pastores Se les pregunta ¿A qué son alérgicos? ¿Qué tipo de sangre tienen? ¿Cuál es su contacto? ¿La persona de emergencia? Y nuestro equipo de trabajo Sabe que si algo sucede Fulano lo lleva En su carro A tal hospital Ese es el tipo de sangre Este Hay que hablar las cosas Porque estos son procesos Dios nos está dando Una bendición Tremenda y terrible En el buen sentido Cuando dice Isaías Ey Dice Jehová En pocas palabras Se va a cumplir Y lo que me está diciendo Es que hace de nosotros Una nueva criatura Una nueva persona Pero la pregunta es Si tú has entrado En ese proceso O no Porque si no has querido Entrar en ese proceso No es porque Dios no quiera Él ya te dio la bendición Y dice la palabra Que nos bendijo Con toda bendición Y cuando habla de eso Habla del Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Estamos completos Si algo nos enseña En Estados Unidos Que yo lo agradezco Es que aquí somos independientes Aquí todos los niños Cocinan Todos los niños Hacen laundry Hablo de los americanos Porque nosotros Seguimos igual Entonces después decimos Iba a este país No funciona Para usted no funciona Pero si usted educa A sus hijos Va a funcionar Entonces estamos viendo Que la nueva creación Está La oportunidad Está Usted está En un país Primer mundista Usted está En el país Que fluye leche Y miel El problema Es que a usted No le llega Ni leche Ni miel Porque no quiere Pasar por un proceso Y usted los sábados En vez de comer Hamburguesas ¿Quiere? Pupusa ¿Ah? O sea No queremos Pasar por un proceso Hermano Y usted aprende inglés Ay no A mí no me dan en inglés Yo en inglés No entiendo Pero aquí en Estados Unidos Son procesos Y Estados Unidos Ha sido tan agradable Y tan manso Y tan humilde Que el examen De ciudadanía Lo hacen en inglés Y en español Hermano Por favor ¿Y todavía Si no quiere El examen? ¿Alguien está Recibiendo algo hoy? Son procesos Hermano Son procesos Todo proceso Termina La activación Fue mi nuevo nacimiento Y mi proceso De madurez De crecimiento Que no todo Lo vamos a complementar En el mismo tiempo Se va a cumplir Dice la palabra Del Señor Si me acompaña Una vez más Isaías 43 Versículos de uno Adelante Ahora si dice Jehová Creador tuyo Amén Nace el niño Y que dice el papá Igualito a mí Y es cierto Los ojos No los puede negar Hermano Amén Uno para cada lado ¿Verdad? Si No dije uno Por lado Dijo uno Para cada lado Igualito Al tata Perdida La mirada Hermano No es que esté orando Es que no sabe Donde está Si hemos nacido De nuevo Aquí nos tenemos Que parecer A nuestro padre Es la evidencia Que estamos En un proceso Les voy a contar Lo que son procesos Los procesos No son rápidos Yo acabo de terminar Un proceso De cuatro años En convertirme En un representante Legal de una iglesia Si no es cosa Complicada hermano No es complicado Para el que no sabe Pero cuando le dicen Que los colegios De la organización Usted firma Los permisos Para ello Y es responsable De todas las planillas Del seguro social De los taxes De esa organización De lo que usted firme Para con todos los hermanos Y no todos se comportan bien Usted está en graves problemas Si de repente Estamos en la recta Final de una batalla Que ya habíamos Ganado legalmente Que un juez Dijo Señor Usted tiene Sobreseguimiento Definitivo Aquí terminó Todo este rollo Usted no tiene Nada que tener Y de repente Después de recibir Esa noticia Nosotros felices Me llaman A las dos semanas Señores La cámara Revocó Pero como Si me dieron Sobreseguimiento Definitivo Diga conmigo Procesos Si el proceso No era el que estaba El proceso Era conmigo Cuando yo dije Señor Pero si ganamos Legalmente Pero espiritualmente El proceso seguía ¿Por qué? Porque no había aprendido La lección ¿Por qué? Porque yo decía Ja, ja, ja Una más Ja, una raya más Al tigre Y de repente Dice el Señor Hoy te voy a enseñar ¿Quién manda aquí? Y de repente Me dicen Y Señor Y por lo que le han revocado Ahorita Pasa un proceso Que se llama Instrucción Que es el rebustecimiento De todas las pruebas Que pueden presentar Para ver si era verdad O era mentira Usted va a ir a firmar A un juzgado Todos los meses Si yo no soy criminal Pero vas a ir a firmar Soy el CEO De la organización Pero vas a ir a firmar Y cuando llegaba A firmar A los juzgados Toda la gente Metido Les decía yo Ah Saludos a tu mamá También Ah, ah Procesos Diga conmigo Procesos Puro hermano ¿Sabe que hacía yo? Me ponía el logo De la iglesia Y llegaba en el camión Más grande de la iglesia Y me paraba Frente a los juzgados Con el uniforme De la iglesia Para firmar Una vez al mes Y el cliente Viera que ahí estábamos ¿Sabe que sucede hoy? Nos extrañan Porque nunca Los tratamos mal Pero quiero arte De lo difícil De los procesos Cuando estamos En la recta final El día que se nos dio La audiencia Después de no sé Cuántos años Y meses De la investigación Y toda la locura Ustedes saben Cuánta corrupción Había ahí ¿Verdad? Yo me aseguro Segurísimo Señor Si no hemos hecho Nada al revés Todo está en orden Pero Dios me tenía A mí En un proceso Y ese día Hermanos Caminando En la casa Como lo hacemos ahora Que no se puede salir mucho Que el COVID Yo veo que aquí Mucha gente Yo los admiro Les respeto Pero les insto Les invito Respétense Amense Quiéranse Cuídense por favor Nosotros somos luz Somos testimonio Vacunas y sellos Y la bestia Son dos cosas Bestia el que no quiere La vacuna O el que se pone La vacuna Es bestia No sé Pero bueno Allá la gente Llorando En Nahuilingo Que no hay vacunas Y aquí le ponen Siete vacunas Y usted no quiere ir Porque yo andame Dele papá No te preocupes More for us Pero bueno Vamos a volver al punto El día que estaba caminando Porque no se puede salir mucho Hacer estas cosas Abro la Biblia Que no la leo Sino en un iPad Hoy no Yo me obligué A predicar tradicional Tenía el iPad Y abrí la Biblia Y me sale Lucas Capítulo 12 Versículo 53 54 Por ahí 57 En mi lectura bíblica diaria Ese día Diga conmigo procesos Cuatro años Que habíamos ganado la primera Le dieron vuelta Nos llaman y dicen Hoy va a ir a firmar Seis, ocho meses No nos dan el Y el día que abro Electrónicamente la Biblia Me aparece un texto Que dice Y cuando seas llevado Delante del juez Ponte de acuerdo Con tu adversario No sea que tu adversario Te entregue Al algo así Al algo así Te meta a la cárcel Y no salga Hasta que hayas pagado La última blanca Dije Señor Si yo solo con negras Algo Y yo que tengo que ver aquí Mire hermano Usted sabe que es que El Dios Una cosa es que yo predique Que los sapos saltan Y otra es que me salte Uno en la cara Ese día Yo me airé Porque dice Señor Yo no me he estado Preparando para esto Desde ayunos Oraciones Siendo muy discreto No hablando con la gente Que no conoce del tema Aguantando todo Lo que ustedes quisieron Escribir en las redes sociales Leyendo todas las porquerías Que me ponían Callado Seguro de lo que estaba pasando Pero Dios me dio Esa palabra En la Biblia Y cuando llegamos a ese lugar Con una cita Ante un juez En una audiencia Como las que ustedes ven aquí Con uno Por aquí Por allá Nos dicen No hay salón Para audiencias Pero les hemos esperado Un año Este momento Y nos estuvieron Caminando Ahí afuera Por dos horas Y algo Hasta que lograron Reunir a toda la prensa Y nos tiraron A toda la prensa Ahí parado Nuestro demandante Estaba a 30 pasos De él no se dice nada Y nosotros Con todo Y me dice En uno de los abogados No se inmute pastor Sea quien ustedes Fluya No pasa nada Todavía tenía la palabra Que había leído ¿Verdad? Y cuando dicen Ya pueden pasar Llegamos al lugar Y el juez no llegaba Y de repente Los abogados De las personas demandantes Y nosotros Sale uno de ellos Y dice Este Podemos conferenciar Esa palabra Yo nunca la había escuchado Podemos conferenciar Digo Me dice mi abogado ¿Qué? Y le digo Vaya Y de repente Regresa y me dice Pastor Este asunto ya terminó Y le digo ¿Por qué? Porque ellos dicen Que no quieren seguir con esto Porque no tiene sentido Porque ahorita Aplastantemente Perdón Pero viene La contrademanda Que es bien galán Hermoso Una cosa es cuando Le pegan a usted de un lado Pero cuando usted Devuelve las tres Seguida ¡Papapá! Eso es divino Entonces Y le dije al abogado Te quiero contar Algo que me acaba De pasar Yo abrí la Biblia Y este día A esta hora De ese día De la audiencia Me salió este texto Tengo dos cosas Por hacer O pruebo Que tengo la razón O me someto A lo que Dios Quiere que haga ¿Y qué decía La palabra? Ponete de acuerdo Con tu adversario Eso decía Porque ahí no ganaba Uno, no ganaba El otro Ganaba Dios Si yo me decía Ganaba Dios Pero si yo me quería Lucir Entonces el proceso Seguía Hermanos Para no serles cuento Vengo el otro año Y les cuento Lo que pasó Después de todo eso ¡Ay! Es que les gusta El chambre Hermanos ¿Y qué sucedió Cuando terminó El proceso? Así como entramos Por esa puerta Salimos por la otra Y lo que por Cuatro años Había estado pasando Lo tuve que aprender En catorce Quince minutos De leer una porción De la palabra de Dios Hay mucha gente Que está aquí Porque quiere ganar No, usted tiene que estar aquí Porque quiere glorificar a Dios Y muchas veces Para glorificar Va a tener que perder Se lo voy a poner De una manera más técnica Hay batallas Que para ganarlas Hay que perderlas ¿Cuántos tienen esposa aquí? Ya le di la clave ¿Usted se quiere complicar la vida? Siga peleando hermano ¿Usted quiere parar el pleito? Como tú digas mi amor Pastor en serio Usted diga sí Pero haga lo que usted quiere hermano ¿Amén? It's a matter of understanding Each other ¿Verdad? Bien Entonces dijimos que La activación viene Con el nuevo nacimiento Y lo sobrenatural Nos mete en un proceso Primero viene el despojo Mi pasada manera de vivir Aquí viene lo bonito Y luego vienen Los dones o bendiciones A ver Si yo me muevo A Estados Unidos Y me dan el privilegio De sostener De ostentar Adquirir la ciudadanía americana Los señores me van a preguntar ¿Cómo usted se quiere llamar? No sé cómo me pondría La verdad Carlos Oscar ¿Está bien? Oscar Carlos Fernando ¿Ah? No sé ¿Cuántos están esperando Milagro aquí? ¿Amén? ¿Los días? Le van a preguntar ¿Es en serio? Si se llama María Diga Mary ¿Ah? ¿Ah? Si se llama José Diga Tonyo 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 Pero el Señor Te dio una oportunidad Te dio un nombre nuevo Con esto No te andes exhibiendo Que te llamas Steve Y todavía mueves el chuco Así a la hora de comerte No, no, no es así la cosa Sino que Cuando te dice Un nombre nuevo Jamás separes Tu nombre nuevo Con el perdón De tus pecados Eso es lo que está diciendo Yo te di un nombre nuevo Te separé De la cuenta anterior Me gustó que Cuando llegamos Ante el juez Me dijo Esto Tu juicio No lo ha ganado nadie Esto se llama Una salida alterna No hay récord De ningún tipo No hay demanda De ningún tipo Solo se les requiere Se les advierte Y se les pide Guarden distancia No se metan Con uno o con el otro Excelente señores Pum 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 ¿Alguien ha estado en la cárcel aquí? Solo yo Hermano ¿Qué se siente? ¿Es bien galán? ¿Uno ayudarme por la fe? Porque cuando uno le dice Mañana te pueden quitar Las libertades Una persona que ha pasado Por procesos Aprecia mucho más Lo que tiene hoy Pero cuando usted No ha pasado por procesos Pareciera que nada vale nada Ese día Que me dijeron Mire pastor A usted se le señala De esto y esto Como representante legal De esta organización Porque como la organización No se puede encarcelar Lo quieren encarcelar A uno ¿Me entienden? O sea no pueden meter Una entidad a la cárcel Entonces preguntan ¿Quién es el representante legal? Ese dijeron Yo Y cantó un gallo Amén Tres veces Terrible Pero Cuando el Señor Te da un nombre nuevo Te está recordando Que te ha desligado De tu pasada manera de vivir Y aquí viene la pregunta ¿Por qué insistes En revolcarte En el mismo lodo? ¿Por qué? Tan bonito Hoy me encanta Porque estas blusas Que venden aquí Amén Son Water Repellent No sé cómo se dice eso ¿Verdad? Que usted puede derramar algo Y se le desliza Igual que sus críticas a mí Amén Solo dejando aquí La cua clara Amén Entonces usted le tira Y usted se le desliza Ok El Señor dice Mira Te he permeado No premiado Permeado De tal forma Que lo que el enemigo Te quiera tirar No te pasa nada Vas a tener la sensación Ay Cuando a mí me cambiaron Los lentes Ahora uso multifocales Ya estoy viejo hermano Y al que usa multifocales Sabe que si Sube o baja la cabeza Ve ángeles O demonios Ángeles O demonios Porque la señora De lejos Es un ángel Entonces cuando usted Quiere bajar La bendita grada Y anda con eso lento Usted tiene que Ok Ok No se asuste Nunca le ha pasado Que ve que Las gradas Le saltan Es terrible Ok El siguiente dice Oye Te doy un nombre nuevo Te hago nueva criatura Mío tú eres Cuando pases por las aguas Cuando pases Varias veces Pases Yo estaré contigo Ni el fuego que sientes No te va a quemar Tranquilo Jamás olvide esto Porque la abeja La avispa Solo tiene Un chuzo Una vez lo ha clavado En alguien Que haga la bulla Que quiera Allá va de regreso Y ese chuzo ¿Dónde quedó? En la cruz del Calvario Tu condena y la mía Están en la cruz del Calvario Tu pasada manera De vivir y la mía Están en la cruz del Calvario Los crímenes Que se te imputaban Y por lo que se te señalaba Están en la cruz del Calvario ¿Por qué tengo que vivir Con temor? Tengo que entrar A un proceso Y este proceso Me hace a mí No solamente Nueva criatura Una nueva persona Un hijo de Dios Un respaldado por el Señor Sino que también Me redime Esas palabras Si nos vamos A los términos Él estaba leyendo En el libro ¿Dónde está? Aquí está Dice El término lutro Sacar la cabeza por otro Pagar el precio por otro Interesante Esa palabra El Señor dice Yo saco la cabeza por él No, yo llevo Yo llevo Usted antes de ser cristiano ¿Qué hacía? Yo llevo esta ronda Porque usted pagaba Ok Para que lo entienda Había una jerga cristiana El Señor en Isaías 43 Dice Oye, yo estoy con mi pueblo Escogido Y podemos aplicarlo Para futuras generaciones Y yo quiero hacer Todas estas cosas Porque Él nos redime Y aparte que nos redime Nos justifica Esa palabra a mí me emociona Justificado Pues por la fe Es que como no entendemos La dimensión De lo que nos imputan No entendemos Que es la redención Pero cuando yo me senté Con unos abogados Y me dijeron Vaya Señor Vamos a leerle De qué se trata esto Y me dijeron Mire, esta acusación Tiene de uno a cuatro años De cárcel Ah, dije yo Eh, we settle Se acaba No, no, no Me dijo Porque esta acusación No es en contra de una persona Es en contra del Estado Y con el Estado No se puede pagar nada Es como que usted Quiere jugar con el IRS Aquí No, aquí no se puede Hermano Ahí sí Le voy a recomendar Que mejor regrese Allá en Nicaragua El Salvador Ahí lo voy a estar esperando Pero con eso Aquí no se juega Entonces dije yo Aquí lo hacemos así Y de repente me dice Va, y en el segundo caso ¿Cuál es el segundo caso? Es que aquí hay dos cosas Me dijo Y dos menores Hacen un mayor Eso significa Que si lo condenan Se queda jalado Jalado expreso hermano Para que me entienda Más o menos Ahí me cambió la cara Y dije Señor ¿Y qué va a pasar? Y de repente Cuando ya estamos En ese momento De la autoridad Dijo el juez No dijo Este asunto es así Así, así Este subsume al otro O sea que este no existe Cuando dijo Este no existe más Dije Pero entonces ¿Cómo? Si, la falta no existe La falta no existe Entonces ¿Por qué estamos aquí? No, porque esa es la misma fecha La misma persona El mismo esto El mismo otro La relación esta Hermano Cuando yo entendí eso Yo entendí lo que es La libertad en Cristo Ahora si puedo decir Yo Señor Gracias por ser bueno Gracias por amarme Gracias por salvarme Gracias por darme La oportunidad Y el día de hoy Te quiero decir Que esa porción De la palabra Se puede cumplir en ti Si inicia Soy tu proceso Vamos aterrizando La palabra del Señor Nos dice en Isaías 43 Versículo 3 Porque yo Jehová Dios tuyo El Santo de Israel Soy tu Salvador Fuerte Cuatro Porque a mis ojos Que lindo ¿Hay mujeres en la casa del Señor? Usted va a entender mejor esto Diga conmigo A mis ojos Porque si Porque con su marido Nadie quiere nada Hermano No se como usted puede amar A ese monstruo Ay Pastor Yo lo veo divino Todo tortón Así que lindo Yo Mire Si yo esos tres pelos Que le salen Yo se los peino Mire Pastor Y nosotros viendo Hermana Usted está hablando en serio Usted tiene posesión O alguna cosa ¿Verdad? Pero a sus ojos A sus ojos Yo sé que vemos muchos Que hemos tenido hijos Que hemos sido hipócritas El niño nace O por cesárea O parto natural Y alguien dice Que lindo En serio En serio Traen una cara Terrible Vienen llenos de cosas Terribles Si Y usted ve al niño Y dice Que lindo Ok Es exactamente Lo que Dios hace con nosotros El mundo nos ve Terribles Pero los ojos de Dios Gloria a Dios por ello A los ojos de Dios Wow Mira Yo con este joven Tengo Tengo herramienta Y bendición Tengo un buen prospecto Para ustedes El Señor es maravilloso No nos cansemos De sus procesos Cuando iba a la escuela Siempre Trataba de sobresalir De cualquier forma En mis exámenes Y cuando tomamos Clases de matemática O de física O de estadística Yo siempre presentaba Mis papeletas Limpias Con todas las respuestas Y cuando me venía La nota Y cuando me venía la nota Me decía Usted sacó Un F Una F Digo Pero y por qué Si la respuesta está buena Porque no están Los procesos Hay mucha gente aquí Que se ha puesto A Pero en tu papeleta Dice F Porque sigue siendo El mismo soberbio El mismo arrogante El mismo descuidado No busca a Dios No quieres nada con Dios Solo vienes a ver Que recibes Y nunca quedas Pero cuando te sometes A los procesos Del Señor Y los procesos Terminan Entonces viene Ese acompañamiento Que son los dones Que Dios te da Y cuando agarra Los dones Que Dios te da Y los pones A la disposición De Dios Por ende De tus hermanos Entonces Lo sobrenatural Comienza a fluir De manera Natural Ya no tengo Que andar buscando nada Fluye solo Conoce Personas Que tratamos De ser chistosos Pero no lo somos Tratamos De ser simpáticos Pero no lo somos Tratamos De aparentar Lo decía el pastor En la primera conferencia Pero no lo tenemos Es un don de Dios Todos tenemos dones Hay gente que tiene El don de caer mal Dele gracia a Dios Que solo usted lo tiene Amén Pero no Yo quiero No Eso es lo mío Siempre estamos Hablando en el carro Con Abdalá De Fernando Él tiene lo suyo Quien quiera ser Como Fernando Va a fracasar Él tiene lo suyo Ahí prendió Ayer la noche Con una alabanza Una Y guau Dice yo no puedo Querer tener esos dones Porque ese es el don De él Yo quiero tener los dones De él Que él va a repartir Conforme a él Crea que es conveniente Estaba en el seminario Teológico Y me discutí Con mi profesor Ramón Tobar Él me enseñó Homilética Romanos Hebreos Y él decía Pastor Tobar Yo quiero los dones Y aquí viene una pregunta De examen Los dones Se piden O se anhelan Y él decía Es que yo visto Yo ya me gustaba Los predicadores Que yo admiré Cuando era muy niño ¿Cuánto se acuerdan Jimmy Swagger? Bendijo mucho Al Salvador Y no le han dado Honra a ese hombre No le han dado Honra Un error cometió Uno de los miles Que tú cometes A diario Y lo tiraron ¿Cuántos conocieron A Sergio Fundador de la iglesia El Lima y El Salvador? A ese hombre No le han dado Honra Es el papá De una mega iglesia Su gente Ha sido cruel Con él Yo solo veo De afuera Se dijo Pastor desde pequeño Y como me voy Mañana Puedo decir Lo que yo quiero Pero me dice Mi profesor No Tobí Los dones Del Espíritu Santo No se piden Se anhelan Y le pregunto yo ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia de pedir Es que crees Que te los has ganado Porque estás pidiendo Porque estás en fila Porque esperaste tu turno Y anhelar Es vivir de tal manera Que Dios te los dé El día de hoy Los que anhelan Cosas sobrenaturales Comencemos a vivir De manera sobrenatural A pensar De manera sobrenatural A recordar Isaías 43 Cuando tengamos Desánimo Que va a llegar Y cuando los procesos De tus hijos Tu esposa Tu salud Tus finanzas Pasen por el fuego Habla de ello Con libertad Porque lo sobrenatural Se va a dar Cuando la gente Vea lo que Dios Está haciendo en ti Que veas Que aunque merecías Una condena El Señor te dice You're free to go Va a ser para su casa Llegué a mi equipo De trabajo ese día ¿Qué tal fue pastor? Ganamos No ¿Por qué? Bueno ¿Por qué no ganamos? Dios si se glorificó Y nuestro anhelo En el mundo Sobrenatural Es que el nombre de Dios Sea conocido Y glorificado El día de hoy Pasemos de la primera etapa De la activación A través de la obediencia Hablamos ayer Y vamos ahora A la etapa de los Procesos Inclíne su rostro Y vamos ahora Padre Gracias por esta noche Gracias por esta casa Gracias por nuestros hermanos Por nuestros amigos Isaías capítulo 43 Señor Nos habla de No tener temor Porque tú nos has redimido Has creado en nosotros Y de nosotros Has hecho nuevas personas Nos has formado Señor Con el poder de tu palabra Como lo hiciste En el génesis Nos has sostenido Y respaldado Como lo haces Con todos los planetas Hasta el día de hoy Nos has dado Un nombre nuevo La separación De nuestro pasado Nos has dado Sentido de pertenencia Al llamarnos tus hijos Y has puesto un estándar Al llamarnos tus hijos De como nosotros Debemos vivir Nos has acompañado Señor En tu palabra Desde el día Que pusiste tus ojos En nosotros Nos has fortalecido En los momentos De mayor debilidad Nos has revelado Tu poder y autoridad A revelarte como Yahweh Jehová Nos recuerda Señor A diario Nuestros propósitos Y nuestros objetivos Nos valoras Muchas veces más De lo que nosotros Te valoramos a ti Y nos amas De tal manera Señor Que aún De nuestras necedades De nosotros No te has olvidado Es mi deseo Señor El día de hoy Que Aquellos que hoy Nos hemos congregado En este lugar Puedan tal vez Por primera vez Comprender Lo fuerte Que declara Juan 3.16 Ese amor Sobrenatural Que has tenido Por nosotros Que diste A tu hijo Unigénito Para que todo Aquel que en el cree No se pierda Más tenga vida eterna Amigo Que lindo es El amor de Dios Que Romanos lo confirma Cuando dice Que ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra cosa Creada Nos puede separar Del amor de Dios En Cristo Jesús Si esta noche Nunca has invitado A Jesús a tu vida Te invitaría De todo corazón Que a través De la obediencia Activen lo sobrenatural Y a través Del proceso De nuevo nacimiento Conozca los dones Que Dios tiene para ti Amigos que están A la distancia ¿Por qué no invitamos A Jesús diciendo Señor Jesús Yo te recibo Hoy Como mi único Y suficiente Salvador personal Yo creo Que eres Dios Que moriste en la cruz Por mis pecados Y resucitaste Al tercer día Me arrepiento Señor Soy pecador Perdóname Salva mi alma Hoy Para cuando yo muera Puede estar en tu presencia Por siempre En Cristo Jesús Hoy Te declaro Mi Señor Y mi Salvador En la iglesia Dice Amén De una ofrenda De palmas al Señor Mi pastor Mi pastor